Hola, buenas noches. Vamos a hablar de un tema que es bastante difícil de tratar porque no es un tema que podamos observarlo, que podamos verlo, que podamos medirlo, tocarlo. Es el tema de la vida y el tema de la muerte. La vida es el inicio del ser, es el camino al éxito, y la muerte es el término del ser, es la conquista o fracaso. Ambos son aspectos de un proceso, peldaños de la escalera al cielo. Demostrar que algo está vivo no es lo mismo que demostrar lo que es la vida o la muerte. La demostración de estar vivo o muerto depende sólo de exhibir o de inhibir el movimiento. La naturaleza de la vida es un conjunto de propiedades compartidas por todas y cada una de las especies naturales, lo mismo que la naturaleza de la muerte. La propiedad del deceso existe contenido en todas y cada una de las especies. Esa propiedad no sólo es el deceso o punto final. Hay cosas que no se pueden demostrar como lo pasado, lo futuro, lo olvidado o lo desconocido. Se pueden explicar con palabras y crearlo o no. Pero no se pueden demostrar en modo concluyente. No poderlo demostrar no excluye, en algunos casos, su existencia. El inicio de la vida es indemostrable. Podemos pensar y convencernos de que se inicia en la concepción o en el parto, pero la realidad indica que el espermatozoide es una célula viva y que el óvulo en la concepción es un organismo vivo también. También, por lo mismo, contienen vida al concebir. La concepción no es el inicio de algo que ya se contiene. Si la vida fuese un líquido, podríamos decir que pasa de un envase a otro, pero no tiene un inicio o un final. El líquido está y estaba. Hombre y mujer están vivos al ofrecer la vida del espermatozoide al óvulo. El óvulo está vivo también. Podemos pensar que fallecer es el término de la vida, si consideramos que vida es únicamente el conjunto de fuerzas que permiten la motricidad del cuerpo físico. Pero también podemos creer que es sólo el término simbiótico del conjunto de órganos del cuerpo entero, del cuerpo físico. Se vive para morir, eso es normal, pero la fuerza o energía que motiva al cuerpo a vivir no está en el cuerpo al cual transforma. Está en la suma de elementos que la conforman. El aire, el agua, la tierra, el afecto, la confianza, el respeto. Todos ellos son colaboradores de la vida. La falta de uno de estos aspectos deforma la estabilidad, enferma y debilita la vida. Además del animal instintivo, el individuo contiene facultades y capacidades paralelas a los instintos, pero en una dimensión distinta a la física. Me refiero a las necesidades, intereses o preferencias, así como la libertad, autonomía y la capacidad dominio sobre los instintos del animal humano. Junto con la consciencia, los sueños, ideas o ideales, recuerdos, etc., podría pensarse e incluso convencerse de que estos atributos psicológicos o espirituales, no físicos ni materiales, permanecen después de perder el cuerpo físico. Como antes dije, ni el inicio, la vida, ni el final, la muerte, son concluyentemente demostrables. La experiencia es física, el recuerdo no. El conocimiento es físico, el convencimiento no. La sensación es física, el sentimiento no. ¿A qué dimensión pertenecen los recuerdos, el convencimiento, los sentimientos y los sueños? ¿En qué espacio o en qué tiempo ocurren? Todos soñamos, soñar es físicamente indemostrable, por no ser endosable, los sueños no se transmiten, pero el sueño es innegable. La dimensión de los sueños, de la inspiración, del presentimiento, del presagio, del convencimiento, es otra distinta a la dimensión física, pero actúa mediante nuestra estructura física. No podemos decir que los sueños viven o mueren, o que los sentimientos, conocimientos o experiencias se mueven de un lado a otro. El movimiento en el sueño no sigue espacios determinados ni velocidades secuenciadas en procesos progresivos. Ni los tiempos se rigen por calendarios ni por momentos consecutivos. Si el sentimiento, el convencimiento o la motivación no viven, tampoco mueren. Porque la vida y la muerte son el inicio y el final de un proceso. Incluso podríamos poner en duda su existir. De acuerdo con lo que declaramos científicamente existente, lógicamente. Pero no se puede negar la influencia que tienen los sentimientos y el conocimiento o el convencimiento en la conducta y comportamiento humano. La ciencia no explica el origen, la identidad y el sentido de las ideas, de los ideales, del convencimiento ni de los sueños. No puede demostrarlos con evidencias concluyentes. Pero no se puede negar que soñamos, no se puede negar que nos convencemos, que ideamos necesidades. Volamos en los sueños, caminamos sobre las aguas, observamos realidades que nunca antes habíamos visto con nuestros ojos físicos. ¿Paseamos por imaginarios planetas desconocidos o en las profundidades de los océanos? ¿Nos comunicamos con individuos inexistentes en realidades indemostrables? ¿Se pueden negar los sueños por no ser demostrados científicamente? La vida y la muerte se establecen en base a asociaciones simbióticas. La vida se establece sobre la cooperación de diversos atributos. Para vivir se precisa una sustancia física que se hidrate, respire y alimente. Sin uno de estos tres aspectos no se vive. Además se necesita de la colaboración social, ambiental, térmica. Sin uno de estos aspectos se pierde la vida. La vida no se puede aislar de la colaboración simbiótica con el ambiente. Por eso se deduce que la vida se establece en el conjunto de fuerzas que hacen posible la consecución del propósito específico del individuo en sí o de la especie en sí. Al origen o a la muerte se las observa desde la esperanza de su conocimiento. Se espera la existencia de un origen reconocible y se espera el conocimiento de la existencia de un después o finalidad. Pero no pasan de ser en ambos casos más que esperanzas. Unos creen, otros no. Afirmar o negar la existencia de un inicio o de un final no cambia la realidad de su existencia. El individuo experimenta y participa tanto de la vida como de su deceso. Esa experiencia es propia de cada uno. Y de poco sirve imaginarla. Cada uno operará acorde a su convencimiento. La vida exige fuerzas. El poder es un potencial existente en una dimensión no física. La fuerza física no excluye el poder. El poder transforma realidades físicas. El poder construir realiza la vivienda. Pero no por terminar con la casa se destruye al arquitecto. Y no por eliminar al arquitecto se destruye la arquitectura. La vida es el conjunto de fuerzas que, no por terminar con ellas, se termina con el poder que las motiva. La vida contiene poder y fuerza. Fuerza para crecer y poder madurar en multitud de aspectos. La fuerza se detiene porque es motriz. El poder es un potencial que, por no moverse, no se detiene. Poder ser ingeniero, abogado, médico, etc. exige de la fuerza para repetir la rutina de ir a clase, adquirir la disciplina necesaria para lograr el título y titularse. El poder no se mueve. Pero motiva a conseguir lo pretendido. El poder que motiva y el poder que se adquiere al titularse es el mismo. El primero es pretendido y el segundo es establecido. La necesidad inicial y la satisfacción de la conquista son exactamente iguales en poder. Por eso, en la conquista, desaparece la necesidad. La propiedad de aparecer y desaparecer de la necesidad es exactamente igual a la propiedad. Necesidad y beneficio se complementan al cumplirse satisfechos. Y en la satisfacción desaparecen ambos, necesidad y beneficio. Vida es un conjunto simbiótico e interconectado de fuerzas que posibilitan la obtención de un propósito mediante el proceso de su consecución. La vida no se reduce al cuerpo en sí, de manera particular. El cuerpo es un instrumento de la vida. Somos el resultado de un feto vivo. Y el feto es fruto de un embrión vivo, que surgió de un óvulo vivo, y de un espermatozoide vivo, que salió de un padre vivo, y así sucesivamente hasta el primer ser humano de la especie. A todos, desde el primero al último, nos conecta la vida y su conjunto de fuerzas. Dichas fuerzas vitales se complementan con las fuerzas vitales del ambiente. Para mantenerse vivo hay que respirar aire, gas. Hidratarse con agua, líquido. Y alimentarse con productos de la tierra, sólidos. Sin esos elementos el individuo pierde la vida. Pero ésta no termina porque continúa en sus padres, hijos, hermanos, etc. La vida es como el aire, lo respiramos todos. Es una sola en su conjunto. Es como la información. Se encuentra en todo de forma particular. Todo objeto contiene información. Esa información no se termina, simplemente se establece al ser reconocida. La vida es algo similar. Existe en todo porque todo está compuesto por movimiento y por fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Fuerzas en el átomo, en las moléculas, en los vegetales, en los animales, en el hombre. Perder la vida en realidad es perder el televisor, el computador o el aparato de radio. Se termina el actuar conjunto de las fuerzas del cuerpo del animal humano, pero no se pierde la fuerza ni la energía motriz. Se pierde el movimiento del objeto en particular, pero no se pierde la energía o el poder motriz. Cada célula del cuerpo sigue moviéndose y transformándose en nuevas sustancias. Pasa a ser fuerza que alimenta a otros seres vivos. No se termina, se transforma. Del mismo modo que no se termina la información que transmite la radio o el televisor o el computador cuando éste se estropea o pierde la batería. La vida no se termina. Se termina la facultad de conseguir el propósito particular del individuo. La vida es un elemento compartido por todo aquello que se mueve independientemente. Pensemos como ejemplo el agua. Se compone de hidrógeno y oxígeno y cada gota puede presentarse en forma sólida, líquida o gaseosa. Cada gota puede absorber sales, ácidos o sustancias mostrando una identidad diferente al resto de las gotas de agua. Mientras muestra sus cambios y esos son reconocidos, esas particularidades distintas o diferentes quedan en la memoria del intelecto que las reconoce. Y en esa memoria permanecen. La gota vuelve a ser agua. En su desaparición particular e integración con el otro agua llega al mar. El agua es un ejemplo del aspecto vital físico. El ser humano es además intelecto y la memoria que reconoce y conserva lo conocido existe en ese intelecto. Hay un aspecto en el ser humano que va más allá de la vida. La integridad emocional, intelectual y experiencia particular, eso no participa ni del tiempo ni del espacio físico. Ni de la velocidad transitoria tampoco. Ni la información contenida en la memoria, ni la memoria, ni el reconocimiento, ni el convencimiento o criterio existe en el lugar físico alguno. El conocimiento se establece en el criterio y el significado entre los dos. Es una concordancia entre el criterio y el significado. Todo aquello que se establece entre una realidad observada y su comprensión o entre una realidad observada y su beneficio o entre una realidad apreciada y su complacencia establece vínculos. Establece convencimiento y bienestar que son los sentimientos compartidos por el espíritu de cada humano. Eso no muere. La información se olvida, no se termina. La información se descubre y vive cuando alguien la reconoce o alguien la recuerda. Es importante comprender que además de la dimensión física humana existe su dualidad complementaria espiritual. La dimensión espiritual se asemeja y diferencia de la dimensión física. En la dimensión espiritual las tres dimensiones físicas, largo, ancho y alto, y sólido, líquido y gaseoso no existen porque en la dimensión espiritual no existen procesos. Vida es un proceso. En la dimensión espiritual no existen procesos, se establecen. Bienestar, sentimientos, convencimientos se establecen. Pero no se desarrolla en tiempo o espacio físico. Por eso al despertar no se sabe cuánto tiempo dura el sueño. En un sueño de cinco minutos se viajan distancias inmensas en el pensamiento que físicamente tardaríamos días en recorrerlo. No existen distancias, ni existen momentos consecutivos, pero existe información, recognición, satisfacción, incluso existe olfato espiritual, visión, audición, incluso tacto espiritual. Los sentidos espirituales carecen de procesos físicos, pero no de percepción. En la dimensión espiritual existe el calor del afecto, la luz del conocimiento, el aire del bienestar, y todo se establece al conectarse. La vida física y el proceso de desarrollo conectivo existen en la realidad física, en el animal humano. El más maduro es el más conectivo. Cuando vemos a los seres humanos vemos que el más maduro es aquel que tiene más facilidad de empatizar, de compadecerse, de conectarse. El menos maduro es el menos conectivo. La conectividad, el convencimiento y la cooperación en el bienestar es el fundamento base de la espiritualidad. La existencia espiritual no se inicia en el fallecimiento, ni se inicia en la recognición de la propia identidad. Se inicia en esa primera expresión del yo, cuando el niño se reconoce diferente. En ese momento se inicia la identidad. En el momento en el que el niño se reconoce a sí mismo independiente, adquiere su autonomía, su identidad, y se inicia su espiritualidad. En ese momento, en ese instante comienza a preferir, a reconocer, a decidir, a convencerse, prefiere beneficiarse, reconoce lo convincente, y decide satisfacer sus necesidades. En ese momento se inicia el desarrollo de su espiritualidad emocional, intelectual y motivacional. Cuando el espíritu logra establecer la conectividad afectiva vincular filio-paternal, fraterno-conyugal y parento-filial, cuando el espíritu logra el convencimiento en la justa razón de la existencia, al origen y la finalidad humana, cuando el espíritu ha cumplido la responsabilidad de madurar a su pareja, a sus hijos, en las normas de la naturaleza humana, el espíritu está listo para dejar su larva y transformarse en mariposa. En ese estado, el ser se humaniza en su naturaleza humana y participa del beneficio del convencimiento que asegura en la conectividad a todos sus afectos. Un espíritu inmaduro en la conectividad se desconoce y relega, y se reduce también a su egoísmo, padeciendo la tristeza de su rechazo. Un espíritu inmaduro en el convencimiento y la justa razón de la naturaleza humana, padece la inseguridad derivada de su ignorancia, y un espíritu irresponsable en la libre voluntad incondicional de responder al cumplimiento de los máximos deberes, padece el rechazo y la insuficiencia derivados de su falta de respeto ante el deber. Su cobardía, ignorancia o arrogancia, su narcisismo egoísta, lo limite y restringe del bienestar social y del bien común. La naturaleza de las especies naturales opera en pro del bien común sin límites. Se entrega sin temor porque el miedo no existe en la naturaleza al instinto. Se entrega con la seguridad y confianza de ajustarse al bien común porque reconoce la razón justa. Si el ser humano en vida no logra madurar ese tipo de naturaleza, la vida no le ha servido para nada, será inoperante. La energía de su poder será inoperante, no podrá salir de su encogimiento ególatra. El verdadero cáncer de la humanidad es el egoísmo inhumano. El próximo tema va a ser la muerte, pero vamos a dejarlo hasta aquí para no cansaros mucho con esta conversación. Bueno, y os espero en el próximo vídeo. Si os gusta, me ponéis like. Si os queréis hacer parte del grupo de gente que sigue estos vídeos, os suscribís también. Muchas gracias y hasta el próximo.